Vamos a ir ahora a Velo de Novia, 2003. Esa fue una telenovela creo que más importante fuera de la pantalla que en la pantalla. Sí, por muchas razones. A ti te tocó conocer Eduardo, a Eduardo Santamarina. Sí. Yo preferiría que esa parte me la cuentes tú, la verdad, la que tú viviste, porque se dijeron tantas cosas. Siento que eso ya pasó. Y podría yo decir tantas cosas que, de hecho, tú las sabes y mucha gente las sabe porque otras personas las han dicho, pero siento que ya ni siquiera para mí es el momento de decirlo. No sé si lo dijo Gloria Trevi o la mamá de Gloria Trevi. Dijo, pero esa no es la verdad. Y que alguien de la prensa le dijo, pues sí, señora, pero es que la verdad no vende. Muchas veces no interesan los hechos, sino la historia que puedas crear y el escándalo que puedas hacer. Mucha gente se vio beneficiada con esa historia cuando otras personas lo estábamos padeciendo. El escándalo que provocó su relación con el actor Eduardo Santamarina, quien aún seguía casado legalmente con Itatí Cantoral, la puso en el ojo del huracán. ¿Por qué estigmatizar y señalar? Yo siempre he pensado que nadie le quita nada a nadie. No, eso es verdad. Pero fue una historia de amor, la verdad, muy agradable. Cuando Eduardo y tú se enamoraron, y hecho dicho por Eduardo en cámaras como esta, él ya no estaba con Itatí, ya no estaba de ninguna manera. Eso es verdad. Muchos pensaron que Eduardo y Susana tendrían su boda como sucedió en la ficción de la novela, Velo de novia, pero la pareja nunca llegó al altar y llegó a su fin para dar paso a un romance del actor con Mayrin Villanueva. En medio del escándalo, Susana prefirió callar. ¿Por qué yo no dije nada? Creía que alguien tenía que decirlo, no yo. Por educación, por respeto a las otras personas que sabía que la estaban pasando mal. Pero entonces empezaron los ataques y los ataques y los ataques, y todo se transformó en algo que yo decía, esto no era como para lo que yo me comprometí. Pero quedaste como si tú fueras la mala del cuento. Pero ya pasó. Y sabes que algo que siento que no podría ser en este momento, porque lo hicieron conmigo y no estuve de acuerdo, entonces yo no me puedo traicionar en lo que yo pienso y en lo que siento y como en mi filosofía. Si de mí se dijo tanto, yo no voy a hablar de ciertas personas que ahorita tienen una vida hecha, entonces yo no hablo de nadie. Vi en una revista que te habías encontrado con Itati. Itati iba a entrar a Aventurera y platicamos de eso, y yo allá la veo actuar y me parece una fuerza impresionante, me parece muy buena actriz, y como persona creo que también las veces que he platicado con ella ahora, siento que como todos hemos pasado por nuestras cosas y hemos crecido mucho, pero me da mucho gusto, o sea, no me gusta tener en mi vida ninguna energía solamente con una persona por ahí. Es que yo no me gusta vivir la vida así. Dice que ya no está paradigmas y diretes, que los escándalos de la familia quedaron atrás, que lo principal a estas alturas de la vida es estar vigente, y para confirmarlo ha querido poder...